... Largaron el especial Antártida Argentina sobre distancia de 1.200 metros. Sale rápidamente la competidora número 2, Hans Laias a la delantera estirando cuerpo medio de ventaja sobre el uno planetario que actúa por lo interior de la cancha. A cuerpo medio lo hace la número 5, Pasiona aquí Muy cerca viene avanzando la competidora número 4, Diosa Coronada Están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros La competidora número 2, con el fly por fuera Le ve la ventaja sobre el 1, Planetaria A cuerpo medio está quedado la competidora número 5, Pasiona aquí A dos cuerpos y medio viene avanzando el 4, Diosa Coronada En busca de los puestos de vanguardia Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 500 metros Lo hacen en el distante El número 5 por fuera, Pasiona aquí ahora en la delantera Le ve la ventaja sobre el 1, Planetaria Van a ingresar a la recta principal, lo están haciendo en este instante La número 5, Pasiona aquí, conservando la delantera Con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, Planetaria Muy cerca ha quedado por la interior de la gente La número 2, Caneslai 200 metros finales Y la número 5, Pasiona aquí al frente de la carrera Estiró ahora seis cuerpos de ventaja sobre el 1 Muy cerca queda la competidora Número 3, Gia Blanchamance Está terminando avanzando el 2 Muy cerca lo hace la número 4, pocos metros para el disco Y la número 5, Pasiona aquí, conducida por Corka Hoy día se imponen en especial Antártida, Argentina Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el conocimiento Y cruzaron el disco Quarto